Música Muy buenos días. Muy buenos días. Música Es importante advertir las señales que los tiempos nos dan. Nuestro Señor ordena a sus discípulos de la higuera a aprender la parábola. Igual que las incipientes hojas de la higuera avisan a los hombres de que el verano está cerca, así el cumplimiento de los acontecimientos en el mundo que nos rodea nos enseñará que la venida del Señor está cerca, a las puertas. El énfasis que hace el Señor está en saber, versículos 28 y 29, y en vigilar, versículos 33, 35 y 37. Velar. La parábola de la higuera recalca lo que sabemos, su venida está cerca. Y la parábola de los siervos enfatiza lo que no sabemos, cuándo vendrá. Los acontecimientos que se avecinan arrojan hacia adelante su sombra, de modo que cuando vemos que comienzan algunas de estas señales de tribulación en nuestros días, sabemos que el tiempo es corto. Pero lo importante no es vigilar el calendario, sino edificar nuestro carácter. Debemos estar alertas, velar y que nos encuentre haciendo su obra cuando Él venga. Conviene que todos los verdaderos cristianos observen con cuidado los acontecimientos públicos de los días. No es sólo una obligación hacerlo, sino un pecado pasarlos por alto. Nuestro Señor reprochó a los judíos el no ser capaces de distinguir las señales de los tiempos. Mateo capítulo 16, versículo 3. Pero debemos hacerlo sabiendo que leemos la Biblia y nos parece leer el periódico de mañana por la mañana. Porque las novedades de guerra, de pestes, de hambres, de terremotos y calamidades están descritas en la palabra de Dios. Guardémonos de caer en el error de aquellos que no interpretaron las señales. Abramos nuestros ojos y observemos el mundo que nos rodea, la decadencia moral y las legislaciones contrarias a la voluntad revelada de Dios en relación al aborto, a la ideología de género. ¿Qué son estas cosas sino el embrión de la higuera? Nos muestran que este mundo se agota y que requiere una dinastía nueva y mejor. Este mundo necesita al Rey legítimo, necesita a Jesucristo. Observemos en estos versículos, por último, con cuánto cuidado declara nuestro Señor, la seguridad de que sus predicciones se cumplirán. Habla como si viera por anticipado la incredulidad y el escepticismo de los últimos días. Recalca su advertencia contra ello. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Preciosa verdad que aprendí a cantar desde niño y que ha marcado mi vida. Nunca debemos permitirnos suponer que una profecía es improbable o difícil de cumplir solo porque es contraria a la experiencia pasada. No digamos cuál es la probabilidad de que Cristo vuelva. Dejemos el pasaje con la completa convicción de que la verdad, de la verdad de cada tilde, de cada acento, de cada coma en cada una de sus predicciones. Creemos que al final quedará demostrado que se ha cumplido claramente cada palabra de ellas. Sobre todo, esforcémonos por vivir bajo un sentimiento permanente de su verdad como buenos siervos listos para encontrarse con su Señor. Entonces, como quiera o cuando quiera que sea su cumplimiento, estaremos seguros. Será un encuentro feliz. Podremos echarnos a sus pies para adorarle con alegría y con amor. Jesús no quería que sus discípulos se ocuparan tanto en las profecías del futuro como para descuidar sus responsabilidades del presente. Así que concluye su discurso del monte de los olivos con dos parábolas que ya hemos señalado. En Mateo 25 añade otras tres parábolas. Las vírgenes, los talentos y las ovejas y cabritos. Si observamos la primera parábola, veremos que hace hincapié en que su venida está cerca. Pero la segunda parábola destaca la verdad de no saber el tiempo de su venida. Es una contradicción. No, porque fueron relatadas a grupos diferentes. El primero a los santos de la tribulación y el segundo a los creyentes de todas las edades. La higuera tiene una asociación especial con la nación de Israel. Pero observa que Lucas 21, 29 añade y todos los árboles. La mayoría de los árboles de Palestina son perennes y no cambian dramáticamente con las estaciones. Pero no así la higuera. Es uno de los que más tarde echan hojas en la primavera. Así que sus brotes son indicación de que el verano en verdad está cerca, ya a las puertas. Como creyentes hoy, no estamos buscando señales de su venida. Estamos esperándole. Pero la gente que viva durante la tribulación podrá observar que estas señales ocurren y sabrán que la venida del Señor en su manifestación y gloria con sus santos está cerca. Y esta afirmación, cuando ellos la lean en Marcos 13, les ayudará a resistir y a ser buenos testigos. Nosotros pensamos de una generación como un cuerpo de personas que viven el mismo tiempo de la historia. Pero ¿a qué generación se refería Jesús en el versículo 30 cuando dice no pasará esta generación? No se refería a la generación que vivía en Judea porque ellos no vieron todas estas cosas suceder. Tal vez quiso decir a la generación que viva durante el periodo de la tribulación. Pero puesto que la tribulación cubre nada más que siete años, ¿por qué referirse a una generación entera? Pues respecto a esto, varias generaciones diferentes viven juntas en todo periodo de la historia. La palabra griega traducida generación puede también significar raza, linaje y familia. Y en varias ocasiones Jesús la usó para referirse a la nación judía. Y probablemente así es como la usó en el versículo 30 de este capítulo 13. La nación escogida, los elegidos de Dios, sería preservada hasta el mismo fin. Y Dios cumplirá sus promesas a ellos. Su palabra jamás fallará. Como creyentes no dependemos de señales, dependemos de su palabra inmutable. La palabra profética más segura de la que habla Pedro en su segunda carta. Capítulo 1, versículos 19 y 21, diciendo que hacemos bien al estar atentos. La parábola de la higuera advierte a los santos de la tribulación que velen y conozcan las señales de los tiempos. La parábola del mayordomo nos advierte a todos nosotros hoy a estar alerta porque no sabemos cuándo regresará el Señor para llevarnos al cielo. Como mayordomo de la historia, antes de que nuestro Señor se fuera al cielo, nos dio a cada uno una tarea para hacer. Y Él espera que seamos fieles mientras Él está lejos. Y trabajando cuando Él regrese, miren, velen y oren, es su amonestación. Velad quiere decir estar alerta, estar bien despierto en lo que dependa de uno. ¿Por qué debemos estar alertas? Porque nadie sabe cuándo volverá Jesucristo. Cuando estaba en la tierra en su humillación, Jesús no sabía ni el día ni la hora de su venida. Incluso los ángeles no lo saben. El mundo no salvo se burla de nosotros porque continuamos aferrándonos a esta esperanza bienaventurada. Pero Jesús regresará tal cual lo prometió. Nuestra tarea es ser fieles, estar ocupados, no especular o debatir respecto a los detalles ocultos de la profecía. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, nuestros corazones anhelan el encuentro con Jesús. No sabemos el día ni la hora, pero queremos estar alertas, velando, esperando y trabajando, no durmiendo. Que seamos fieles a ti, que aprovechemos cada oportunidad para hacer el bien, mostrando amor y predicando el Evangelio de salvación. En tu nombre. Amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Que tengáis un muy buen fin de semana. Dios, mediante la buena voluntad del Señor, el domingo estaré predicando en la iglesia del Pastor Manolo Sierra, allí en Tenerife. Y dejaré grabado nuevamente los devocionales del comienzo de semana de la próxima. Pero también estad atentos al culto de la iglesia revive, a través de la cual el mensaje de la palabra de Dios será proclamado como cada domingo. Manteneos bendecibles y llenos de gozo en vuestra comunión con Dios. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas verás, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy. Nunca deje de adorar. Canta el Señor toda la creación. Canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y viviré. Incomparables promesas verás, Señor. Incomparables promesas verás, Señor. Más noudborne promesas. Gracias por ver el video